muy buenas a todos chavales qué tal estáis soy acá 1983 de gran aimers y como veis de fondo star wars battlefront en la beta de playstation 4 y voy a presentar al jaleo de gente que tengo que conmigo estamos ya full aquí tenemos todo el equipo estamos los dos miembros del equipo ultra ándalo y hardeis 81 y al amigo ismafénix hola compañeros estoy defendiendo solo hola y yo me venía para acá tío que ya está perdido hay gente estoy yo contigo no hay mucho pero hay que le vamos a dar por delante como que no quiere como estás tú estás muy bien no estás bien está bien no estás colocadito estoy bien colocado sí cuidado que yo manos libres esto no sabe lo que están jugando mientras a mí no esto está ahí acampeado están a por uvas están probando la beta hoy ahora me están disparando desde ojo dónde no 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 soy yo que me está el bicho ese me estaba dando todo bueno no vamos a hacer bajitas con el franco que bueno te ponen la música del imperio cuando captura el pop y si lleva la de los rebeldes te pondrán otra música está recomendado el juego creo que lo tendréis más veces en el canal no creo yo sí sí yo creo que vale vienen por detrás mía me gusta me gusta me gusta me gusta el tira y afloja me gusta perforar jujus vamos madre mía la ambientación es brutal o sea parece que estás de verdad aquí me tiene una batalla explosiones naves granos por aquí detrás los tíos por todos lados es increíble y estamos jugando a la beta en el juego todavía puede ser que mejore vamos chicas pero de momento nada que reprocharle a la verdad se lo han currado más vale ya hemos capturado otras a un puesto mirando a cuenca es que te llevan la arma de largo alcance esta tío y yo no puedo aquí está vale nos van a poner el culo como el niño que comió mora está aquí al lado va pero activa activa la coña me estoy quemando cuidado te vienen por ahí yo no veo a nadie tío hombre por fin cuidado no 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 hay me ha caído en la granada vaya ha caído muy cerca ha caído lejitos vamos vamos pero si me lo he cargado ah bueno me ha matado el otro esta base es corta eh no sé por qué me da 2-0 parece que no tienen ganas de capturar no pero si es que no vienen tío es que me salen los tíos de dos en dos esto es increíble vale vale capturado cuidado cuidado que viene uno con el jetpack vale muerto menos más otro muerto hostia que hay aquel lado coge círculos de esos anda una captura captura voy 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 la virge la virge la virge como me están poniendo las versas me cago un dios no te escapes por atrás por atrás te he vengado tete lo que hace el colega ese ahí macho por detrás por detrás por detrás por detrás bueno vámonos al otro pod vaya hombre a ver si la cosa se pone más interesante ahora que tenemos que robarlo nosotros bueno ya se la han quitado en serio claro si está aquí el lado coño vamos a ver si el pod está aquí dónde va la gente en dirección contraria bueno tío estás pillando por todos lados ahora hostia hostia una doble dónde estáis princesas estoy intentando darle la vuelta te he dado lo he dejado con 10 de vida tío la virgen que clase tiro de peón en el franco vea que vienen otra vez mierda ¿a qué hay allí? ostras me la comí enterita venga dos bajas venga ultra voy contigo mala suerte estoy teniendo tío ¿qué otra? la virgen la granada sin verlo de la comida el chample ese es potente hostia la virgen que hay aquí liado vale la tengo venga va yo también hostia vamos a quedar parejo vale 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 buena venga va tengo una torreta vestida de azul ole 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 que viene me cago ay no me ha dado tiempo a tirar la granada me cago en la leche aguanta 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 estoy llegando estoy llegando ya estoy aquí yo protejo desde arriba sigue cubriendo sigue cubriendo una mina que se han comido tío que había puesto desde la primera partida y se la han comido ahora tío madre mía pero viene o no viene ah viene por atrás toma anda estate quietecito hijo que me lo dejas a huevo para el franco que francazo le he dado vale vámonos victory otra oh yeah bueno hemos triunfado he quedado en positivo bien haga 13-8 yo 10-3 y no me ha dado tiempo 7 y no me ha dado tiempo un 7-7 pero con muchos puntos muy bien y yo un 8-7 most defense bueno chavales nos vamos a dar un garbeo no ha quedado mal el gameplay ya sabéis si os ha gustado el gameplay dadle like por favor ayuda mucho y anima a seguir subiendo vídeos si no estáis suscritos suscribiros y luego los comentarios podéis meter con ismafen y ponerlo verde vale no pasa yo siempre comento podéis decirme gilipolleces pero os voy a responder no no os va a responder porque no tenemos bloqueado no pasa nada me vas a letar gilipolle no pasa nada yo le enseñaré luego los comentarios bueno nos vamos hasta otra hasta luego adiós hasta la próxima y adiós